¿Alguna vez te has parado frente a un paisaje en Minecraft y pensado, ¿quién diseñó esto? Bueno, la respuesta es nadie, y al mismo tiempo, alguien muy listo. Hoy en día, muchísimos juegos generan sus mundos automáticamente, desde títulos indie hasta superproducciones. La generación procedural se ha convertido casi en un sinónimo de libertad, de exploración, de infinitud. Podrías pensar que todo esto tiene que ver con inteligencia artificial, que hay una mente digital escondida detrás del código, imaginando paisajes como si fuera un artista. Pero no, lo que realmente hay es matemáticas, algoritmos y pura magia de programación. Minecraft, desde luego, no fue el primero en hacerlo, pero definitivamente fue el juego que lo popularizó, con más de 18 quintillones de mundos posibles. Sí, ese número existe. Este juego convirtió la generación procedural en una aventura personal. Cada semilla es un universo, un mapa distinto, una historia nueva. Y lo más loco de todo es que todo eso nace de un solo número, una semilla que lo define todo. Así que hoy nos vamos a sumergir en ese misterio. ¿Cómo se generan los mundos de Minecraft? ¿Por qué no hay dos exactamente iguales? ¿Cómo logra el juego que algo completamente aleatorio siga sintiéndose tan bien diseñado? Spoiler, no es suerte. Es ciencia, historia de los videojuegos y un poco de tiempo libre. Antes de entrar en los detalles de cómo funciona Minecraft, es interesante ver de dónde viene. Aunque Minecraft parece único, en realidad se construyó sobre ideas y técnicas que otros ya habían explorado. Y el juego que más influyó en él fue Infinite Miner. A primera vista, Infinite Miner no parece tan especial. Es un juego de minería donde compites por recolectar minerales. Pero lo fascinante es que te dejaba construir, crear historias y diseñar tu propio mundo. El mundo de Infinite Miner se generaba de manera procedural, lo que significaba que el terreno se creaba aleatoriamente con bloques de tierra llenos de minerales y cuevas formadas de la misma manera. Aunque Infinite Miner no era infinito como Minecraft, su idea de generar mundos procedurales sentó las bases para algo mucho más grande. Cuando Minecraft comenzó, los mundos eran pequeños, con un límite de 256 bloques de ancho y 64 de alto. Sin embargo, unos meses después, Minecraft introdujo los chunks, pequeños fragmentos de terreno que se generaban solo cuando el jugador se acercaba demasiado a ellos. La ilusión de un mundo infinito. El mundo tiene un límite de 60 millones de bloques en cada dirección y eso es más grande que las superficies de la tierra. Aunque el mundo parece vasto, en realidad está diseñado para disfrutarse en una escala más humana. A medida que te alejas, puedes notar patrones repetitivos, lo que es una pista de que Minecraft está hecho para ser explorado a pequeña escala. Los biomas, por ejemplo, se crearon con mapas de ruido que generaron patrones orgánicos. Cada bioma tiene su propio clima, vegetación y animales. Los biomas cambian de forma suave y gradual, pero hubo un cambio significativo cuando Mojang introdujo los biomas 3D en la actualización Halloween Update. Desde entonces, el mundo se volvió mucho más variado y dinámico. En los primeros días, el generador de mundos de Minecraft estaba lleno de glitches y caos, como las conocidas Farlands. Pero con el tiempo, Mojang mejoró el sistema de generación de terrenos y las actualizaciones, como la actualización de la aventura y la actualización que cambió el mundo, trajo grandes cambios en los biomas y cómo se generaban. Después de muchos ajustes, el sistema se mantuvo constante durante casi 10 años. Y aunque la versión 1.18 volvió a mover un montón de cosas, lo cierto es que durante mucho tiempo, todos esos mundos que exploraste, donde minaste, construiste, te perdiste y te reencontraste, todos salieron del mismo sistema. Así que sí, sabemos por qué estás aquí. Quieres saber cómo funciona eso, el algoritmo, el secreto, el corazón del mundo. Bueno, técnicamente, Minecraft usa generadores congruenciales para sembrar mapas de ruido de Perlin, que actúan como octavas dentro de un sistema de ruido browniano fractal, que a su vez es procesado por una pila de operadores tipo automata celular, que determinan los biomas y modulan la amplitud de un mapa de densidad fractal que define la altura del terreno. Sí, ok, tal vez esa no era la mejor manera de explicarlo, así que por qué mejor no te lo muestro. Todo empieza con el mapa de biomas, que le dice al juego qué tipo de terreno va en cada zona, llanuras, desiertos, montañas, océanos, cada uno tiene su lugar en el principio. Luego, en la segunda fase, se crea el terreno. Primero, el juego define la altura de cada zona, creando un mundo de piedra con agua debajo de la capa 62. Después, reemplaza la piedra con materiales como césped en las llanuras o arena en los desiertos. También genera la capa de bedrock, que es siempre la misma en todos los mundos de la versión Java, y finalmente se tallan las cuevas y barrancos en la piedra. La tercera fase es la de poblar el mundo, donde se añaden estructuras como aldeas y monumentos, junto con detalles como árboles, flores y minerales. Generar el mapa de biomas es probablemente la parte más importante del proceso, es el plano, la base sobre la cual se construye el resto del mundo. ¿Cómo se hace? Usando varias capas que trabajan una sobre otra, agregando detalles poco a poco. Minecraft no usa una sola pila de capas, sino cuatro. La principal, que define la tierra, dos más pequeñas, una para los ríos y otra para asignar temperaturas a los océanos, y una cuarta, que agrega detalles extra como colinas y transiciones suaves. Todo comienza con un mapa de ruido. Este mapa es como una imagen aleatoria con solo dos colores, tierra y océano. Aproximadamente una de cada diez veces toca tierra. Este proceso inicial se llama Island Layer, y lo que hace es que cada punto de ese mapa será la base para formar un continente, aunque cada punto representa una gran cantidad de bloques. Luego, las siguientes capas aumentan los detalles. A medida que se aplican, el mapa de tierra se hace más preciso. Los detalles también cambian de manera aleatoria, lo que ayuda a que los biomas no se vean demasiado perfectos o cuadrados. Así, se crean formas mucho más naturales, como montañas o costas irregulares. Después, se usa otra capa que hace que la tierra se expanda hacia zonas con agua poco profunda, creando más islas y cambios de forma en el mapa. Este proceso usa un poco de azar para variar los resultados y crear un mundo más dinámico. Finalmente, la combinación de estas capas crea un mundo con variaciones en diferentes escalas. Grandes montañas, pequeños archipiélagos y costas irregulares. Todo esto proviene de aplicar el mismo proceso varias veces con pequeños cambios en cada paso. El océano en Minecraft, aunque parece simple, tiene su propia estructura. Dos capas claves se encargan de darle forma. La primera capa, llamada Eliminación de Demasiados Océanos, se introdujo en la actualización de la aventura. Su propósito es hacer que el mundo se sienta más conectado, en lugar de tener continentes aislados. Lo que hace es bastante sencillo. Cualquier área de océano completamente rodeada de más océanos tiene un 50% de probabilidad de convertirse en tierra, haciendo las costas más fragmentadas y cambiando de proporción de tierra del 27% a más del 50%. La siguiente capa clasifica las regiones de océano. Si un área de agua está rodeada de océano, se marca como profunda. Esto será importante más adelante cuando se generen biomas oceánicos poco profundos y profundos. Los biomas raros merecen una mención especial por su manera de generarse. Estos biomas tienen su propio proceso especial para aparecer. Todo comienza con una capa de clima que genera algunas marcas en regiones como especiales. Estas regiones tienen una probabilidad de 1 en 13 de generar biomas raros. Por ejemplo, las zonas cálidas pueden convertirse en junglas, las templadas en mesetas, las frías pueden transformarse en taigas gigantes con árboles enormes. Algunos biomas raros se generan como parches dentro de otros, como la jungla de bambú o las llanuras de girasoles. El bioma más raro de todos es el de las islas de los hongos, que no se forma en tierra, sino en el océano, con una probabilidad de 1 en 100. Y lo más curioso es que en la isla de hongos no aparecen monstruos, solo vacas de hongos. Los ríos se generan en un sistema separado del principal. Primero, se usa un mapa de ruido similar al de las colinas que se fragmenta en parches. La capa de río detecta los bordes entre esos parches y sugiere las líneas de los ríos. Luego, se suavizan esas líneas y se combinan con el mapa principal, usando la capa mezcladora de ríos. Finalmente, los ríos se tallan en la tierra, pero en regiones como las tundras o las islas de hongos, no se generan ríos. Para darle más detalles al océano, se usa un mapa de temperaturas basado en ruido de Perlin, que suaviza las transiciones entre áreas frías y áreas cálidas. Este mapa se fusiona con el mapa principal, usando la capa de mezclador de océanos. Así se define la temperatura del océano, caliente, templado, frío o congelado. Esta clasificación afecta a los biomas marinos. Los océanos cálidos pueden tener corales, mientras que los fríos se convierten en mares polares o helados. Una vez que se han combinado todos los elementos anteriores, el mapa de biomas se escala dos veces más usando una técnica distinta. En lugar de simplemente aumentar la resolución como en las capas de zoom, este paso suaviza las transiciones entre biomas, haciendo que el cambio de uno a otro se vea más natural. Ahora, cada píxel del mapa corresponde a un bloque en el mundo real, con su bioma, temperatura y características definidas. Y así se completa el mapa de biomas, listo para ser usado en el generador del mundo y crear un mundo vasto y único. En la siguiente fase, el terreno empieza a tomar forma de manera mucho más compleja. Aquí nos enfocamos en el proceso de la creación de cavernas y cañones, el cual se hace mediante una técnica llamada gusanos de Perlin. Básicamente, se mueve una esfera de manera aleatoria, dejando que su paso cree túneles largos mientras avanza a través de la roca. Este es uno de los tres pasos utilizados por Minecraft para generar el terreno y el más interesante de todos. Minecraft crea su terreno característico usando una técnica llamada ruido fractal browniano. Básicamente, es una manera sofisticada de generar mapas de ruido, pero en lugar de usar uno solo, se combinan varios, cada uno con una resolución diferente. A medida que añades más mapas, los detalles finos aparecen cerca y cuando te alejas, todo se vuelve más uniforme. El ruido fractal es genial para hacer paisajes naturales porque tiene detalles en diferentes escalas, pero no se queda solo ahí. Minecraft evalúa el terreno verticalmente empezando desde la parte superior y el primer punto donde el valor de ruido es mayor o igual que cero, ahí es donde se coloca la tierra. Este proceso puede ser costoso para la computadora, por lo que Minecraft usa una versión más sencilla del ruido, dividiendo el mundo en bloques de 4x8x4 y para evitar que el terreno se vea demasiado uniforme. Minecraft usa tres capas de ruido diferentes mezclados entre sí para hacer el paisaje mucho más variado. Desde la beta 1.8, el mapa de biomas también influye en la altura del terreno, así que las montañas en un bioma de nieve serán mucho más altas que en la zona de playa. Además, hay mapas adicionales para dar más variedad al terreno, como el mapa de ruido de profundidad, que hace que el terreno sea menos suave. Aunque hay muchos más mapas de ruido que afectan detalles más pequeños, como la distribución de las flores, Lo que realmente importa es que Minecraft usa todos estos mapas de manera que el mundo se ve más natural y menos predecible. En fin, ahora eres un experto en generación procedural. Has aprendido mucho sobre cómo se generan los mundos en Minecraft. Pero como en todo buen juego procedural, esto es solo la punta del iceberg. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar desde cero. Con la actualización 1.18, el generador de terrenos de Minecraft se renovó completamente. Ahora el paisaje tiene una altura máxima de 320 bloques, en comparación con los 128 de antes, lo que abre nuevas posibilidades para explorar montañas mucho más altas y más naturales. Para que los mundos antiguos se adapten sin problemas a esta nueva altura, se utiliza un proceso de fusión inteligente, que integra de manera fluida los nuevos trozos del mundo con los biomas ya existentes. Una de las mayores novedades de esta actualización es el cambio en el algoritmo del generador de biomas. Ahora los biomas son en 3D, lo que significa que incluso las cuevas tienen sus propios biomas, como las cuevas exuberantes. También se introducen tres tipos de cuevas nuevas. La cueva de queso, espagueti y noodles. Sí, 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 esto es real. Cada tipo de cueva se genera usando un mapa de ruido de Perlin en 3D para esculpir la roca y, dependiendo de los parámetros de estos mapas, las cuevas pueden ser grandes, largas o tener una red de pasadizos. Además, la distribución de minerales también se renovó, formando aún más la excavación y la exploración. El bioma y el terreno ahora están mucho más conectados. Antes el bioma definía el paisaje, pero ahora ambos dependen de un mapa climático en 3D, que asigna 5 parámetros a cada área. Temperatura, humedad, continentalidad, erosión y rareza para determinar cómo se distribuyen los biomas en el mundo. Por ejemplo, un desierto tendrá alta temperatura, alta continentalidad, alta erosión, pero baja humedad y baja rareza. Este sistema es una evolución de cómo se generaban los ríos y biomas en las primeras versiones, pero mucho más detallado, con más parámetros para ofrecer un mundo más variado y dinámico. Hay tantas más características que hacen que Minecraft sea el juego fascinante que conocemos hoy en día. Cada una de ellas, desde la distribución de flores hasta las características de los mapas subterráneos, viene con su propio mapa de ruido. De hecho, la nueva versión incluye más de 50 mapas de ruido solo para el terreno, y eso es solo la superficie de todo lo que ha cambiado. Lo interesante de todo esto es que, aunque detrás de la generación del mundo hay un proceso complejo, todo se siente natural. La mezcla de biomas, la manera en la que se distribuyen los recursos y cómo cada mundo se genera de forma única hacen que cada partida sea una aventura distinta. Y aunque este sistema sigue evolucionando, lo que no cambia es lo más importante, que cada nuevo mundo está lleno de posibilidades, esperando ser explorado. ¡Suscríbete al canal!